Hazme andar sobre el mar, dijo Pedro a Jesús. Celebra el Día de las Madres en Familia en la senda antigua en Toa Alta. La pastora Wanda Rolón estará entonando alabanzas de su nuevo CD Invicta. Domingo 10 de mayo, 10 y 30 de la mañana, completamente gratis. Para más información, 787-730-5880 o alapa.org. Gracias por ver el video.